Hola muy bienvenidos a todos, yo soy Rocky y estamos aquí en Smite Yo hoy os vengo a traer una nueva partida jugando una ranked con el Chamanicus, una ranked just Así que bueno, espero que os guste y vamos con el template hasta ahora ¿Ganesha es buena contra Bacchus? No, contra Neza, porque si Neza te tira el 3 yo le tiro el... Píllame a Ganesha, Ganesha, píllame a Ganesha ¡Banjasu! ¡Hostia, que yo tengo que piquear! ¡Hostia! Pues espérame, el Hunter... Jouji, 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 está roto ¡No! ¿Qué ha pasado? No me lo puedo... Pero si quedan 5 segundos Me ha echado... ¡Me ha echado! Te ha echado del juego ¿Desertes 20 minutos? Bueno, pues... ¿Por qué? ¿Quedaban 5 segundos? Sí, sí, me quedan 5 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayúdenos! ¡L советinnen! ¡Solo it! ¡Hero! ¡Qué bien estamos jugando, bot! ¡Hit up! 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 ¡No! Hostia, es que viene 6-0, tío Está muerta Ahí me ha tirado la R ya, eh Está muerta Perfecto, eso es Era esto Vale, podemos pillarlo, tengo ulti Vale Vete, vete, vete Besa por él Me lo ha robado Wow, qué bien lo he hecho Hola Hola, tú también Venga, pues medio, medio, tú medio, tú no gastéis Medio, medio, medio Dejo aquí una trampita Me ha tirado la R y ya la Jinx Echama juntos Win rate menos 100, dice Mira cuánto hoy No Hombre, tú y yo, buenísimo Eso es win rate 100% Sí, sí Vamos a shot ¿Vale? Ya está No, está muerta Ah Va muy buena No, si es que ya está Tanqueo, que tanqueo, que tanqueo Yo si muero o... Estamos jodidos Vale, le damos A Kata ¡Dios! Si es que no he durado ¿Por qué tanqueo yo? No, me lo he movido ¿En qué te has convertido en un pro player? Soy... ¿Cómo estás, pues? Yo estoy... Yo me voy a morir No, 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 no ¡Hola, ulti de Jinx! Y me lo cargo Y me lo cargo Y me lo cargo Venga, tú, puta casa tonta Venga, al que no te matas ¿Cuánto vas? Trece, tercero Jesús Si, 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 si Yo soy un monstruo Tira, tira al de Indy Ay, 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 ay Que buena, Rocky ¿Qué haces, tío? Tío, Rocky muere ¿Soy una vez? Voy a poner el... el corazao Tío, dar... buenas decisiones Liderazgo y estrategia Chaval, eso siempre Toma Toma 30 sinopsis de esas ¿Cuánto se le ves? ¡Oh, sí! ¡Sí! Me han dado... ¿Cómo se llama? Me han dado la S Ya me puedo subir este personaje al 7 ¡Olé! ¡Olé! ¡No la buena, tío! ¿De Twitch? Me pagaron una vez... Así que... Uy, yo te hice una donación de 50 Y luego he estado suscrito varios meses Correcto Algo de dinero te tiene que haber dado Un Ares ¿Era rato? Vale, pues... Muy bien Ah, no has piquéado perfecto No, he estado mirando el stream y quedan segundos y entra un snipe Y he hecho un deserter Pues me parece que vamos a ir al LOL ¿Eh? A jugar una ranked Una por ti Otra por mi Hola, pues... El tonto del tos Vaya... Vaya F de stream Tío Qué cagada, tío Qué mal, eh Yo tengo un moco Lo saco poco a poco Lo redondeo Lo miro con deseo Yo me lo como Como me sabe a poco Sacamos otro moco Y volvemos a empezar Yo tengo un moco Lo saco poco a poco Lo redondeo Lo miro con deseo Yo me lo como Como me sabe a poco Sacamos otro moco Y volvemos a empezar Lo tengo un moco Lo saco poco a poco Lo redondeo Lo saco poco a poco Lo miro con deseo Yo me lo como Yo me lo como Como me sabe a poco Sacamos otro moco Y volvemos a empezar Lo saco poco a poco ¿Qué me hago? El Nasho 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 Stoff El Hextech Nooo Este ultimo hit Demasiado falso El Nero El Nero El Nero El Nero ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tiempo! ¡Ah, increíble! GG's por el talón ¿GG? ¿Un backdoor? Sí, se tira para atrás, ¿no? Con su dash que tiene O sea, se tira mucha movilidad ¡Noooo! ¡Estaba lanzando la puta habilidad! ¡Joder! ¡Noooo! ¡Se ha quedado manada, mi Kaylin! ¡Se ha quedado manada! ¡Jajajaja! ¡Oh! ¡Niiice! ¡Noooo! 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 ¡Nooo! Mvl! ¡Noooo! ¡Nooo! No, pero ya no puedo ayudar Gresos No, la voy quieto hostias, una Tira una ulti al medio, ¿vale? Vale Oh, se queda bueno Este de más te ha ganado, ¿eh? Porque tú vas muy gordo Y Larry también Mierda, mierda, mierda No, tranqui, tranqui Estamos esforzando a entrar por medio, ¿eh? La verdad es que yo Creo que Vale Esa es una buena esforzada No, el Kha'Zix, el Kha'Zix Vale, conmigo No, que me mata No, no te molas No No, no te molas No lo puedo creer, vaya carry has hecho chaval, muy buena eh, no he hecho nada, no he hecho nada tío. A ver, a veces, bueno, es como excusa eh, pero me costaba jugar con este support, es decir, he jugado muy mal. Nessie, siiii, let's gooo. Bueno, tú, he jugado muy mal pero he quedado segundo en damage, ah, no, he quedado demasiado bueno. He jugado muy mal, segundo en damage y tú me doblas y he hecho más que la Caitlyn, ya está, me sirve. Ya está. Al final lo he arreglado, 11-7, es mentira, porque me he llevado dos dobles. ¿Está ya Laura para hacer smiteings? Pues, lo que se nos ha troleado, a ver, bestia. Bueno, si, si ves, si ves el equipo ves, 4-6 Sona, 0-6 Shen, 14-3 tú, 11-7 yo, parece que está bien, y Lani 4-0-7. Hemos hecho una partida, tío. Yo no he hecho nada, yo no he hecho nada. Entonces te has sacado 10k limpios. Sí, sí, hombre, lo he calculado para que me quedara cuadrado, ¿sabes? Pero este daño, tío, 30k. Mira el Renekton, tío. Pobrecito. Es que no le he dejado juego. Y bueno, gente, espero que os haya gustado esta Rankeds en el Smite, que os hayáis divertido, os la hayáis pasado bien, compartáis el vídeo, pongáis algún comentario con lo que os dé la gana, y nos veremos en futuros vídeos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.